Hemos quedado esperando la respuesta de Israel, a lo que mucha gente en internet estaba comentando que lo del día de ayer era armado, mi querido Israel, con la honestidad que le caracteriza, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le puedo decir? Hay que ser idiota para pensar que es verdad, gente idiota nomás pensaría que yo podría atentar contra mi vida de esa manera, cayéndome de esa manera. Con dos balones de gas en la mano. He caído con mi peso más el peso de dos balones de gas que no sé cuánto pesará cada uno, 25 kilos. Ahora responde con esa misma sinceridad que te caracteriza a otra persona que puso en el Facebook, ¿cómo se va a haber desmayado? Un golpe en la costilla no hace que se desmaye. Es que creo que no ha visto bien las imágenes, me he desmayado antes de caer, compadre. ¿Qué le dirías a esa persona? Bruto, pues. Está bien, está bien, pues. Ahora hay otra persona que dice que tú te tiraste a drede a propósito para llamar la atención. Oye, no, 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 no. Bueno, seguimos con la competencia y vamos con circuito de piso.